Amigos, me quedé dormida. Vine a caminar un poco porque no quería estar como encerrada. Ya me arreglé un poco, amigos. Si no ven la diferencia, disculpenme. Hola, amigos. Bienvenidos a otro vlog. ¿Cómo están? Oigan, pues el día de hoy es 2 de noviembre. Disculpen, todavía estoy acomodando toda mi casita. Hoy es 2 de noviembre. Hoy aquí en México es día de muertos, creo. Y pues, descanse. Descanse. Yo trabajo de lunes a viernes en un horario de 9 a 7. Entonces, para algunos de nosotros, famosos godines, lo que hacemos en el descanso es, pues, descombrar toda tu casa. O hacer los quehaceres del hogar que no has hecho en todo el fin de semana. Y más si eres, pues, pobre como yo. Pero, pues, yo quería hacerles un vlog porque ya tiene ratito que no lo subo. Y la verdad es que ahorita estoy como muy... Tengo mucha dermatitis. No sé si sea por estrés o algo así. Y, pues, eso es lo que voy a hacer hoy. Y si sale algo para salir o algo así, pues, ya los llevaré. Y si no, pues, yo creo que me quedo en casa viendo peliculitas, viendo todas las plataformas. Porque ahora ya es eso. Plataformas Netflix Prime, Prime, Prime. Entonces, pues, yo creo que voy a hacer eso. Y, pues, irles contando, irles enseñando. O unas cremitas de Victoria's Secret que me llegaron. Que también, ¿sabes qué enseñaron? Creo que ya se las... Me llegó también lo de Terramar para mi cabello, para mi pelón. Para mi peloncita de aquí. Este, ya me lo estoy aplicando. Y a ver qué tal sirve, qué tal funciona. Y, pues, eso, amigos. Entonces, pues, acompáñenme en este día. Y espero que ustedes también se la estén pasando. Pues, no así como yo arreglando. Espero que ustedes sí puedan salir y todo eso. Y, pues, eso. Miren, amigos, les quería enseñar este que me regaló mi suegra. Es un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es un... Para poner joyas. ¡Ay! Nada más que, obviamente, pues, yo todavía no lo lleno. ¡Ay! Se me va a caer todo. Pero, bueno, se abre y tiene varios compartimientos. Después se los enseño con más detalle. Pero, eso es lo que me regalaron. Me regaló mi cumpleaños. Y me llegaron ya mis tónicos de Terra Mar, amigos. Esta... Estoy muy emocionada porque, pues, yo, como ustedes ven o se han dado cuenta en mis videos. Sí, seguramente se han dado cuenta que yo tengo como un poco de... De, este... Pues, sí, tengo calvicie, la verdad. ¿Para qué les miento? Miren. Entonces, pues, se supone que este tónico lo que va a hacer es que me estimule el crecimiento del cabello. Y, por lo menos, ya no se vean esos huequitos. Que digo, no es alopecia. No es alopecia porque la alopecia es que sí se te caiga el cabello como tal y se te pongan ahí unos hoyos. No. En este caso es solamente que me fortalezca y que me pueda hacer crecer un poquito más el cabello de lo que yo tengo. Entonces, estoy como muy emocionada. Ah, y les quiero enseñar el shampoo que lo tengo aquí en mi baño. Espérenme. Miren. Este es el shampoo que este lo ocupo diario. Lo que sí estoy viendo es que es demasiado azul. Entonces, hasta se me asemeja como el shampoo para matizar. Miren. Bueno, no se ve, perdón. Si no se me va. Miren. Es que le quiero como sacar un poco. Ahí se ve. Ah, sí. ¿Vieron? Entonces, es muy muy azul y hasta me dan ganas de decolorarme el cabello para ponérmelo y que se matice. Pero, obviamente, no creo que esa sea su función. Sino que su función es igual que el tónico. Aplicar tres veces, de tres a cuatro veces por semana con un suave masaje. Mojado y alternar con el óleo de shampoo, que ese es el que me falta, pero ya me lo van a entregar, creo. Este. Ah, pues claro. Sí. Ay, estoy bien tonta. Sí es shampoo matizador, cabello teñido, rubio y lusos con extractos de argán. Pero se supone que este también te hace crecer el cabello. Entonces, ya me confundí. Me estoy poniendo cosas que no en mi cabeza. Pero bueno. Y pues ahorita, como les digo, ya me voy a apurar porque la verdad es que tengo un desastre en casa. Así que ya me callo y al ratito les enseño las cremitas de Victoria que me llegaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero me gustó mucho, está muy padre. Y pues, ay, aquí se ve obscurísimo, ¡obscurísimo! Miren, y este es el óleo de Terramar también. Este me gusta mucho porque cuando tú te, no sé, te planchas el cabello o te lo rizas y todo eso, te pones este y te queda súper brilloso. No es nada grasoso. Entonces, este, pues eso es lo que yo estoy usando. Yo espero que sí me crezca cabello porque la verdad es que luego yo en los videos me veo y digo, ¡Uy! Tengo un buen de, de, así como de la rayita que se ve pelona. Este, pero pues ni modo. Entonces, vamos a ver en un par de semanas, qué es lo que pasa con mi cabello, mi cremesio. Incluso un mes, creo. Pero bueno, pues poco a poco vamos a ver si ya me crece el cabello o no me crece el cabello. Y pues eso. Y pues me sigo apurando a recoger mi regadero. ¡Ay! Los tenis, los, 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 este, calcetines y calzones. Amigos, pues ya acabé de hacer el quehacer del hogar y me quiero arreglar un poco porque no me quiero ver tan demacarada, este, tan fea por así decirlo. Y, este, estas cremitas yo las compré en el centro y yo soy muy fan de las cremitas de Natura. Nada más me apuro a maquillarme y se las enseño más cerca para que las puedan ver. Según yo ya me arreglé un poco, amigos, si no ven la diferencia, discúlpenme. Pero recuerden que, pues uno es gente normal y no se anda pintando así extremo. Este, no quiero decir que las youtubers que sí lo hacen estén mal, pero pues en esta vida diaria como que ir muy con la pestaña y todo eso. Para la vida de verdad normal, pues no. Bueno, es mi caso. Mi colección de cremitas que les decía. Y se las enseño porque me gustan mucho y, pues, la verdad es que sí las quiero recomendar porque son muy buenas. O sea, ni siquiera me están diciendo que te vamos a pagar por ello ni nada. Pero, por ejemplo, a mí Natura me gusta mucho porque la marca, ¿no? Es Natura. O sea, siento que sí es como muy, muy natural. Los productos Victoria's Secret, tengo entendido yo que no estaba o no está testeado en animales. Sí, 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 pues díganme en los comentarios. Pero también me gusta mucho porque yo desde, desde las ediciones pasadas las ocupo. Y no es porque diga yo, ah, es que es Victoria's Secret. No, no, no. Sino que me gusta mucho cómo huelen. Me gusta mucho la calidad del aroma y también la textura que no es como muy grasosa ni nada de esto. Entonces, pues, aquí se los enseño. Es el Sure Love. Y, bueno, aparte como son fragancias. Esta en lo particular a mí me encanta. Huele demasiado delicioso. Y la que apenas voy a probar es esta Amber Romance. Que también me encanta el paquetito así como lo pusieron. Y este que es de Aqua Kiss. Que también me gusta mucho cómo huele. Este es más fresquito, más rico. Y, por último, el de Pure Seduction. Mía inglés, amigos. El Frozen. 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 Me gusta, pero siento que sí tiene un aroma como más dulce. Pero regularmente las que uso mucho es este y el de Aqua. De Natura es esta. Que es dátiles y canela. Yo esta la agarré en promoción porque... Y sí, huele a dátil. A dátil y a la canelita. Entonces, hace como un aroma muy rico. Y esta en conjunto con esta, que es la pequeña, pues también me gustó mucho, miren. Entonces, ah no, es así. Y esta pues obviamente me la llevo en el bolso. Más práctico en lugar de estarme llevando la cremota, ¿no? La otra grande es esta de castañas. Me gusta mucho esta. Esta en general yo conocí en Natura por este aroma que es el de castaña. Y a mí me encanta como huele. Y también me pedí... Me pedí la que es de mano o de bolsillo. Si tengo como, pues, secas las manos y todo esto, la verdad es que esta te sirve mucho en el bolsillo. Es esta de Akai. Esta se llama Akai. Y esta estoy súper, súper enamorada de esta crema. Y ya encargué una así de este tamaño. Y el perfume que también lo quiero porque me encanta como huele. Marca medio cara. No sé ahorita ya como este. La verdad es que yo ya casi no compro de Body Shop. Pero sí quiero retomar porque yo tengo estos aceititos. Estos aceititos los pones en tu aromatizador o ¿cómo se llama? Ay, mi hermana ya me está hablando. Este, en tu... Es como... Ay, miren, es este. Es que yo, el mío es muy pequeño. Pero en estos. Y lo pones y huele súper, súper rico. Y te tranquiliza. Entonces, eso y huele muy rico. Entonces, yo me compré esta de Body Shop. De Body Shop. De Body Shop. Que ya creo que se las había enseñado en algún video. Ay, es que está por fuera. Y así huele. Huele muy rico. Y esa la ocupo para las manos también. Y un poco para lo que es la parte de las pompas. Porque, como es naranja, tangerina y todo esto. Te ayuda, supuestamente, para la celulitis. No es que tengas celulitis en las pompas. Pero es para prevenir. Pero bueno. Y pues eso, amigos. Es lo que les quería enseñar de mis cremitas. Porque, desde la otra vez, creo que les enseñé algunas pocas. Pero estas, pues, ya se fueron aumentando. Y pues yo acabé de hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces, yo creo que ahorita me voy a poner a ver una película. En lo que voy a casa de mi mamá. Y comemos. Y pues eso. Vine a caminar un poco. Porque no quería estar como encerrada. Y vine a un parque con una delegación. Voy a ir por acá. Para que no me vea la gente. Que estoy loca. Y pues aquí ando un ratito, amigos. Porque, este. Estaba encerradita en mi casa. Y dije, me voy a ir a caminar un poco. Para que, pues. Me despeje de estar. Haciendo los quehaceres del hogar. Y ahorita, pues, ya me voy. De regreso. Solo quería, pues, contarles un poco. Ay, eso es basura. Y me voy a ir por acá. Así que, pues. Eso, amigos. Amigos. Vengo en un puente. Y me dio mucho miedo. Se siente horrible. Se siente como se simbra todo el piso. De que pasan los camiones. Y yo, ay, no. Ya me voy a bajar. Ay. Pero bueno. Ya voy de regreso a mi casa, amigos. Para seguir. O despedir el vlog. O yo creo que ya ver unas películas. O algo así. Así que. Me cansé de hacer un poquito de ejercicio. Pero es necesario. Pero es necesario. Y, pues, bueno. Ahorita los veo. Bueno, amigos. Pues, yo ya estoy en casa. Ya estoy en casa. Ya voy a despedir este vlog. Porque la realidad es que no hice como mucho este día. Del 2 de noviembre. Los días de azueto. Entonces, pues, hice todo mi quehacercito. Hice un paseito en el parque. Y, bueno. Ahorita voy a editar un video. Un vlog. Y, pues, eso es lo que voy a acabar haciendo esta tarde. Me levanto nuevamente a las 8. A las 8. Uy, sí. A las 6 de la mañana. Para entrar a las 9 de la mañana. A el empleo. Así que, pues, espero que ustedes también, pues, se la pasen bien. Que descansen y todo esto en sus días de azueto. Y nos vemos en otro vlog. Síganme en redes sociales. Como el haul de Yarim. Y en mi otro canal. Que es Yarim. Y es de video reacciones. O ya van a empezar estos. Así que, pues, nos vemos, amigos. Cuídense mucho. Bye. Ay, mi cara.